Tras quedar en octava posición en Juegos Panamericanos de Toronto 2015, el equipo mexicano de salto ecuestre quedó fuera de Juegos Olímpicos Río 2016. Desafortunadamente no vamos a poder participar, no deja de doler el no poder participar, pero nos hace nada más echarle más ganas para el siguiente ciclo olímpico. Nuestro siguiente justo es en Cali en los Juegos Centroamericanos cuando vuelve a aparecer México como equipo y en el campeonato nacional se va a dar a conocer por parte de la federación un programa cinco años que es cuando es la próxima Olimpiada de Tokio para jinetes y caballos de un plan de alto rendimiento. La única oportunidad de los mexicanos para competir en las próximas Olimpiadas es sumar en este año dentro de su ranking personal y lograr su nombre en la lista de los 16 mejores jinetes a nivel mundial. La Federación Ecuestra Internacional divide la importancia de sus concursos en una, dos, tres, cuatro y cinco estrellas. Y este es un concurso cuatro estrellas, o sea es de lo más top que hay en el mundo. Desde el momento el mejor ranqueado es un jinet que se llama Santiago El Hambre, él vive en Europa, entonces él tiene un poco más de oportunidad de tener acceso a estos concursos. Y el mejor ranqueado que está aquí en México ahorita y por hoy es Nicolás Pizarro y luego el señor Chedraui. La única representante tricolor en deportes secuestres, Bernadette Pujols, competirá en Río 2016 por la prueba de adiestramiento. Para más deportes, Adriana Sánchez Cano.